Cuando sí una vez Dime que ahora quiero y sigo fiel Que la sus caricias, su perfume y su desnudez Que no se supieras cuando nos roja esta mujer Dime que vivir sin ella no es vivir En un cielo no conseguíme pero ya lo ves Se voló de mí un barra nunca más volví ¡Venga! Dime que vivir sin ella no es vivir Como el fuego del olvido en tu escena Dime que vivir sin ella no es vivir 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 Flota en mis pies apsurento yCASUS es el tiempo Dime que vivir sin ella no es vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!